Ah, Benito es fan de Gran Hermano, de verdad, ¿te gusta Gran Hermano? ¿Quién es entonces? Decime, tenés que decir, ¿quién es que es camaleónica que va cambiando siempre su look? A ver Benito, ¿quién es? Sol Pérez ¡Sí! Muy bien Sol Pérez Sol Pérez Es de la moda Benito No, pero mira, mira, por favor comenté, está excelente el laburo que le hace Sol o no No, va cambiando todos los días No, no, todos los días Eso lo usa para cada programa de Gran Hermano Todos los días Sol se pone como si fuese una metgala, va cambiando, o sea es un laburo el que hace Es un laburo tremendo Tremendo Qué divertido, muy bien Me encanta que se anime a todo eso Sí, no, a todo, pero Ah, pero completa Mirá, está increíble, de verdad, como le queda todo, ella es una bomba Sí, sí, es una bomba Es buena mina, yo lo dije hace un rato Y lleva todo el changuito, es súper No, ese changuito no está en la fotografía, eso debe ser parte de la foto Mirá, ahí vamos a ver un par más, realmente que le Sí, me parece muy divertido el compromiso que asume Sí, mi papá, me encanta No, yo entiendo que más allá de la preparación Debe tener tres horas para armar cada look que lleva a la gala de Gran Hermano Distinto Fascinator Sí, me acuerdo Es divino Este me encanta, eh Me encanta este Y tengo una pregunta, ¿se le da premio, gana un viaje a algún lugar o no? O es simplemente la mención No, es nuestro reconocimiento absoluto Ah, es el reconocimiento, el reconocimiento No quiero prometer más cosas No, no, porque un rato la gente que está del otro lado puede ganar algo Yo ahora lo voy a decir, en un ratito Se pueden ganar algo, ahora lo voy a decir Miren, otro look, ahí tenemos Mirá Qué lindo Con rulos, todo Lo que veo es que le queda bien el pelo corto Porque las propuestas que hizo de pelo corto Sí, la anterior me encantó como le quedaba Le queda muy lindo Ahí está el solcito Muy linda Que ha ganado, le hemos dado un premio, es una mención esta especial Me encanta cómo hace todo Sí, sí, es muy buena ¿Cami, te gusta? Me gusta mucho, la verdad que sí Y me impresiona tipo los cambios radicales del look No solo la ropa, ¿no? Sino que el pelo que ya cambia muchísimo cuando te... Vos sos de cambio de armar así como esos looks Que decís, oh, te pusiste todo como cuando estábamos viendo sol ¿Sí? ¿Te gusta jugar o no? Sí, tengo un momento que lo amerité Sí ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser un momento? La intimidad No, 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 no No, un programa, un evento No, una fiesta, una fiesta importante Porque me acuerdo una vez que viniste acá ¿Te acordás? Sí Sí, yo también me acuerdo Eh... ¿Qué habla? No, bueno, no quiero preguntar No, 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 está bien Se dijo que a la hora de... Aprende un poco vos ¿Cómo? Que vayan a buscar al archivo Ah, perfecto Ahí está, ahí está, ahí está Me quedo donde yo estaba dispuesta a jugar e interpretaba Bien, y si tenés alguna fiesta especial, sí, te copa Sí, me atrevo, sí Que copa vos, Solé Me la poma